Al participar en el 144 aniversario de la Cámara Nacional de Comercio, Servicio y Turismo de la Ciudad de México, el presidente Enrique Peña Nieto aseguró que el arreglo alcanzado con Estados Unidos en el marco del Acuerdo Comercial de América del Norte disipa mucha de la incertidumbre generada en los últimos meses. Luego de una reunión que sostuvo con el mandatario guatemalteco Jimmy Morales en la Universidad de Chiapas, el presidente electo Andrés Manuel López Obrador destacó que existe la intención de lograr la unidad de los países de América del Norte y Centroamérica para enfrentar el fenómeno migratorio, a fin de evitar la militarización de las fronteras y atender las causas de este problema. La crisis económica y las medidas gubernamentales para superarla han tenido efectos negativos en la prensa escrita de Venezuela, que ha visto el cierre de tres medios desde el 17 de agosto. El gobernador de Oaxaca, Alejandro Murat Hinojosa, pidió al Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial reconsiderar los mecanismos utilizados para otorgar la denominación de origen del mezcal, toda vez que suman 500.000 hectáreas certificadas, y de incrementarse se podría perder el prestigio y el valor ganado. El gol de chilena que Cristiano Ronaldo le marcó al Juventus de Turín durante un juego de la pasada Champions League fue elegido como el mejor de esa temporada en Europa, en una votación organizada por la Confederación Europea de Fútbol. En un ambiente festivo, seguidores e imitadores rindieron homenaje a Juan Gabriel, en la Plaza Garibaldi, en el Centro Histórico de la Ciudad de México, en el segundo aniversario luctuoso del afamado cantautor. En el marco de la Noche de Museos, diversos recintos de la Ciudad de México abrirán sus puertas este miércoles a las 19 horas, para sorprender con proyecciones, recorridos virtuales y presenciales, conciertos, montajes de danza, entre otras actividades, organizadas por el Instituto Nacional de Bellas Artes. Notimex. Comunicación global.